Bueno, vamos a empezar ya a ver la parte de colecciones de datos en la que vamos a ver cómo almacenar un listado de datos. Hasta este punto lo único que sabemos hacer es crear una variable y en esa variable guardamos un único valor. Las colecciones de datos, como en los demás lenguajes de programación, lo que nos van a permitir es almacenar varios valores. Es decir, en lugar de tener un string, voy a tener un listado de string, es decir, muchos string. En lugar de tener un int, voy a poder guardar muchos int. Bien, listados de datos, básicamente. Estos listados tendrán diferentes características. Ya será que se puedan ordenar, que no se puedan ordenar, que sean únicos los valores, que no sean únicos, que estén ordenados por defecto, que no lo estén. Veremos todos los tipos de colecciones de datos que hay y trabajaremos con ellas para hacer diferentes pruebas. Vamos a por ello. Bien, el primer tipo de colección de datos que tenemos son los SRAIS y es el tipo más básico y el más utilizado seguramente. ¿Qué nos permite? Nos permite crear una lista de un único tipo de datos. ¿Vale? Almacenas cero o n elementos. Es decir, puedes no tener valores almacenados o tener infinito. Infinito es con las limitaciones de memoria que haya, pero todos los que quieras. Una limitación es que todos los elementos que almacenemos en este listado tienen que ser del mismo tipo de dato. Es decir, no puedo almacenar un string y un entero. Y luego un float y un double. No, en mi lista si tengo manzanas, tengo manzanas. Puedo tener ninguna manzana o muchas manzanas. Lo que no puedo es tener manzanas y añadir peras. Aquí no nos gusta mezclar. Tenemos que tener claro lo que hay en cada sitio. También es importante que en una lista de este tipo los elementos siempre están ordenados. Es decir, están ordenados en orden de cómo hemos ido insertando los valores en la lista. El primer valor que insertamos es la primera posición. El último valor que insertamos es la última posición. Siempre y cuando no indiquemos nosotros que queremos modificar ese orden de alguna manera. Ya sea al insertarlo o al ordenar la lista. Bien, esto es importante saber. Según vamos insertando elementos en una lista, se van ordenando de primera a última posición. El primer elemento que hemos insertado está en la primera posición. Y por último, otra característica muy importante, es que podemos tener el mismo elemento todas las veces que queramos en el listado. Es decir, puede estar duplicado tantas veces como sea necesario. Si añadimos un valor entero con valor 5, ese valor 5 lo podemos añadir todas las veces que queramos. No son valores únicos. Es muy importante y es una diferencia con otro tipo de colecciones de datos. Bien, vemos un ejemplo de definición de una variable de tipo colección de string con valor vacío. Es decir, estamos creando una variable var con nombre letters, dos puntos. ¿Y cómo definimos que es una colección de string? Pues con los corchetes. Ponemos entre corchetes el tipo de dato que va a almacenar. Aquí estamos indicando que esta variable va a almacenar un tipo de dato, un listado de ese tipo de dato que es string. Podríamos indicar que es de tipo int, que es de tipo float, que es de tipo double, que es de tipo bool, de cualquier tipo de dato. Entonces, nuestro listado puede ser de cualquier tipo de dato. Además de eso, estamos inicializando el valor a vacío. O sea, nos está creando una lista vacía. Como el ejemplo que pusimos al principio del curso, está creando una caja vacía. Está creando una caja que no tiene nada adentro, pero que podemos echar muchas cosas. ¿De qué tipo podemos echar? De tipo string. ¿Vale? Esto es como cuando haces una mudanza y pones en esta caja van libros. Pues aquí es igual. Hemos hecho una caja en la que decimos que aquí van textos. ¿Cuántos? Pues todos los que seas capaz de meter ahí. De momento solo tenemos la caja vacía. Pero podríamos añadir todos los textos que queramos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar este tipo de dato.